Yo creo que jugó muy importante con nosotros, ganamos de mucho tiempo y eso valió mucho la victoria de hoy. A él se trató en el primer periodo exactamente como ayer, bajó el ánimo a Pérez, porque fue una ventaja desde el segundo tiempo en adelante, que no pudo recuperarse en un conjunto de bares. Ellos y el señor comenzaron mucho mejor que nosotros, estaban peleando todas las pelotas y todas esas, pero si no te ganas un cambio, no necesitamos, tuvimos que seguir adelante, como pasó ayer contra Canadá, y nos dejamos el juego, seguimos peleando todo el partido, entonces eso mismo puede pasar hoy, porque no hay que rendirlo, y así terminó el partido. ¿Cómo es un Sabeli viviendo desde la banca? Muy feliz por él, muy feliz por él, porque André está allá en España conmigo, y la misma manera que está jugando, y es el potencial que tiene. Y creo mucho en él, y creo que es uno de los mejores jugadores que se va a replicar en el club. ¿Cómo evadirte? Sí, sí, yo no voy a tratar de perder ninguna ventana ahora, el amor que me da el Espadrilla, sabiendo que yo no he tenido ninguna ventana, es increíble. Y voy a estar dispuesto, voy a hacer todo lo posible para estar dispuesto para toda la ventana que voy a ir. ¿Cómo evadir la defensa hoy, Sonel, que había impuesto Bahamas en los primeros minutos, y la rotación ofensiva, cómo la valoras hoy? No, lo hagamos bien, porque hoy jugamos contra ellos, jugaron para nosotros los grandes. Nosotros hicimos nuestro trabajo, y los muchachos jugamos de adentro para afuera, y ellos hicieron muy buen trabajo metiendo la pelota. ¿Y crees que faltó tiempo para el equipo prepararse? Sí, creo que fue una semana, porque hubo muchos jugadores que estaban jugando cuando ya todos estamos practicando acá. Y creo que si nosotros tenemos un poquito más de tiempo, nosotros vamos sin parar. Dale una victoria a la República Dominicana hoy, justamente, Día de la Independencia. ¿Tu valor sobre eso? Eso es una cosa orgullosa. Me siento muy orgulloso por eso. Tener que ganar, venir a mi país, ganar aquí, el Día de la Independencia, es una de las cosas que uno no puede olvidar. Es un sueño cumplido. Gracias, Julio.